maría áfrica gracia vidal conocida en el mundo como maría montes nació en barahona el 6 de junio de 1912 los padres de la reconocida actriz fueron el español isidoro gracia garcía y la dominicana regla teresa maría vidal recio quienes se conocieron en enriquillo barahona por su padre sentía un especial afecto al extremo que cada día se acicalaba para recibirlo a comer al mediodía en la casa él se dedicaba a la exportación de madera y a la venta de tejidos maría montes fue la segunda de 10 hermanos desde siempre en ella se observó un comportamiento una inteligencia diferente a los demás su niñez su adolescencia y sus primeros años de adulta transcurrieron en barahona donde se asentó en 1917 la west india sugar financing corporation industria de capital norteamericano propietaria del ingenio azucarero de la ciudad entre los trabajadores operarios y ejecutivos de dicha empresa llegaron también ciudadanos norteamericanos en la agenda de maría montes estaba aprender inglés le inquietaba que el idioma que al parecer le abriría puertas en el futuro la presencia de ciudadanos estadounidenses en su natal barahona le ampliaba las posibilidades para aprenderlo y practicarlo en eeuu se estudiaría arte dramático danza canto e inglés para 1940 llega a hollywood de la mano de la conocida universal pictures empresa que le dedicó tiempo y recursos para que la bella dominicana desarrollar a cualidades reales del séptimo arte maría montes desde siempre había sido meticulosa con los atuendos desde que llegó a hollywood contrató los servicios de dos diseñadoras quienes se encargaban de diseñar las exclusivas piezas también contrató los servicios de una empleada para que se encargará de mantener la ropa en condiciones de ser usada en cualquier momento pocos meses después de estar en la meca del cine maría montes fue catalogada como la mejor vestida así iniciaba su camino al éxito en principio es incluida en diversas producciones de baja calidad y poca trascendencia sin embargo la primera película en la que actúa en rol de importancia es lucky devils de 1941 aunque por desdicha su nombre fue omitido del reparto pero este sería sólo el inicio de la carrera de la baronera que intervino en 26 películas el nombre artístico de maría montes fue el resultado de una combinación de su nombre con el apellido de una famosa bailarina irlandesa del siglo 19 llamada lola quería verte antes de la boda yo también la película la reina de cobra en principio recibió muy mala crítica sin embargo en la actualidad es catalogada como un clásico de su época es lo único que importará a ramo siempre estaremos juntos no es cierto y nada cambiará eso verdad verdad recuerdas lo que nos enseñó el padre paul dilo y ruth dijo a naomi a donde tú vayas yo iré tu pueblo será mi pueblo entonces a maría montes el éxito le sonreía pero la actriz era exigente con ella y con los demás tenía la determinación de ponerle fin al cine escapista en el que actuaba incluso llegó a y no trae mala suerte ¿verdad? mala suerte que el novio vea a la novia antes de la ceremonia claro que no estamos aquí es lo que importa y es lo único que importará a ramo ante la renuencia de maría montes la universal picture recurrió a otras actrices para continuar con las producciones sin embargo yvonne de carlo y maurin ojara no lograron superar el encanto de maría montes quien regresó con universal picture en 1946 entonces grabó la película tangio a blanco y negro en la cual su desempeño fue muy mal valorado aquel año también rodó de excel bajo la dirección de max opel considerado uno de los directores más notables de la historia del cine el actor principal productor y guionista sería douglas fairbanks jr a quien promueven en grande mientras a maría montes la delegan a un segundo plano aquello molesta a la actriz quien inicia una demanda por 250 mil dólares en contra de la universal picture y de douglas fairbanks según señalaba su contrato establecía la estelaridad en las películas en las que actuaba maría montes gana la demanda universal picture y a douglas fairbanks juniors poco después abandona la universal pictures la última película con esta empresa fue piratas de monterrey que se grabó luego del film que generó la demanda de exil después la actriz se iría al cine independiente donde también lleva dos casos a la justicia por incumplimiento de contrato uno de ellos fue por la película la atlántida producida en eeuu y la cual esterilizaba también produjo para el cine independiente de francia hans el marino y pasión prohibida y en italia el ladrón de venecia tierra de tolerancia y la venganza de un corosario países donde recibe grandes muestras de cariño maría montes y su esposo el también actor jampiero mom establecieron residencia en parís con su hija maría cristina con jampiero mom contrajo matrimonio en hollywood en 1943 él trabajaba para la metro golden mayor pero ambos abandonan el cine norteamericano y se establecen en europa un solo regalo se puede hacer al capitano de la guardia del gobernador una lama de toledo y guardia en la venganza del corosario se les ve juntos en escena la primera noche de la llegada de maría montes a venecia casi se produce un tumulto fue tan insólito que permanecerá en la mente de pintores y poetas estando en el interior de uno de los botes que suelen recorrer los canales de venecia maría se paró en una pose frente a la luz del atardecer se levantó la falda como si fuera a salir del bote y alzó la mano para hacer la salutación a venecia en general y a un grupo de jóvenes que se hallaban próximos a ella en particular estos aullaron de emoción la mañana del 7 de septiembre de 1951 maría montes fue encontrada sumergida en la bañera de su residencia repleta de agua caliente aunque a su cuerpo no se le practicó autoxia el reporte médico recoge que pudo morir como consecuencia de un paro cardíaco o un desmayo provocado por el calor del agua maría montes tenía 39 años desde entonces sus restos descansan en el cementerio de montparnasse en parís y Ruth dijo a Naomi a donde tú vayas yo iré tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios ahora puedes ver este y todos los programas de camino real en nuestro canal de youtube camino real rd y para ponerte en contacto con nosotros escríbenos a camino real rd